¡Secuencias melódicas! ¡Propa esto con tus melodías! Queridos pianóferos, hoy lo que vamos a hacer es un poquito de ejemplos de cómo podemos jugar con nuestras melodías de nuestras composiciones para poder ir sacando mayor jugo de las posibilidades. Tengo una idea y medio como que puedo ver con esa idea, capaz que la idea es pequeña, pero cómo la paseo, cómo la desarrollo, cómo la armonizo, cómo puedo jugar diferentes tipos de armonías para ver qué me queda que más me gusta o inclusive para dejar más de una opción, ¿no? Sabemos que en las melodías la repetición es un factor bastante importante. De hecho, en toda la música y en todas formas de arte. Porque lo que cambia de un sonido aleatorio, lo que puede ser un ruido o una complicación con alternación de cosas, que las tirás y suenan así, a que sea un sonido inteligente, pensado, de forma artística, de forma estética, con alguna intención humana, es que algo se repita o algo pase por un lugar como parecido que no podría ser dado solamente por la naturaleza, digamos, ¿no? Cuando decís, oh, acá hay una persona pensando, ahí empieza el arte. Estas son muchas palabras, pero no se entiende nada hasta que vamos al piano. Vamos al piano. Bueno, voy a tomar un ejemplo, un motivo al azar, por ejemplo, algo así. Eso es un motivo. Yo no sé por qué se me ocurren tantos ejemplos malísimos, pero bueno, sirve a nuestro modo de trabajo, ¿no? Voy a hacer... Y esto podría ser... Acá tengo una pregunta-respuesta, ¿ves? Tengo este motivo y esto, que es una respuesta al primer motivo, ¿no? Una pregunta y se responde. Vamos a hacer... Esto está en do mayor, así que ustedes usando todas blancas. Así que vamos a hacer una cadencia típica que va a ser de do mayor, la menor, fa, re menor, y después sol. O sea, vos fijate qué hago. Los bajos van bajando de tercera, do, la, fa, re, y como re es el segundo de do, después voy a hacer sol como dominante para volver, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo... Vamos a hacer, por ejemplo... Tengo... Do. Fíjate cómo queda. O sea, hasta ahí, digamos, vamos viendo cómo el mismo motivo puede ser armonizado por todos estos acordes. Pero ahora voy a hacer un juego de lo que te propongo, que es agarrar esta cadencia y empezar a desplazarla. O sea, usar la cadencia por sobre, por debajo de la melodía y empezar a desplazarla. Por ejemplo, voy a hacer... Fíjate esto. Perdón. O sea, usé los primeros tres acordes que dice do, la y pa. Pero como vimos que se pueden hacer los mismos acordes debajo de esos acordes, perdón, de esa melodía. Ahora voy a hacer algo distinto. Voy a hacer... La, fa y re menor. Voy a hacer esto. ¿Ves? Digamos que la melodía es la misma pero está vestida distinta. Parece que dice una cosa distinta cuando el acorde cambia, ¿ves? Dice... Cuando antes era... Cuando antes era... Y ahora la vamos a desplazar una vez más. Si antes empecé en la... Y después empecé en fa... Perdón. Si antes empecé en do... Y después seguí en la... Ahora voy a empezar en fa... Fa... Re... Sol... ¿Te das cuenta? Y ahí ya pide resolver... Voy de vuelta... La menor... Fa... Re... Voy a fa ahora... Sol... Un... No... En el... Se... Vaya... Eso lo desarrollas. La... Va... Re... Va... Sol... Sequencia... Va... Re... Se... bueno eso es al chale infinito, vamos a usar otro ejemplo si no me clavo con un solo ejemplo, ponerle que agarre otro un motivo así que me invento y seguimos con estos ejemplos de porquería eso se puede hacer una respuesta, una pregunta y respuesta si empezamos en do, yo esto podría hacerlo, vamos a hacerlo con do, fa, para que vea que es una melodía que también se podría reemplazar, se podría armonizar con estos acordes lo único que va a pasar es que, si bien va a quedar siempre bien, que va a tener un significado distinto voy a tocar do fa o queda bonito, o vamos a hacer que el do y el fa vayan más lento, o sea digamos que vaya, espere más fa fa en do fa o vamos a hacerlo que vaya más rápido inclusive que antes, que vaya cada dos tiempos así fa fa dos yo te sugiero que hagas esto, cuando tengas una melodía empezá a probar diferentes cosas o sea, digamos, a poner los acordes en diferentes lugares y después no ves que te sale, porque antes por ejemplo también la resolución que yo hice antes la hice en base a como fue llevando la 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 armonía, a medida que le metí cosas después ya me pidió llevar la melodía hacia algún lado, no desarrollarla fíjate vos, acá podríamos hacer lo que se le llama variación diatónica de motivo que significa eso, que agarro el mismo motivo, pero lo voy pasando por los acordes suponete yo hago esto pero después voy a hacer en re menor ves o sea eso dice en do ves hago ahora voy a hacer sol ves ahí te hice el mismo motivo que hicimos antes, pero ahora va a tener otro desarrollo que es desplazarse por los acordes acá lo que voy a hacer es como algo ascendente y al final del video te voy a dejar un ejemplo con un tema conocido para que veas como también se puede pensar ese asunto de la ascendencia re menor va a subir el sol va a subir perdón, me dejo llevar pero eso es un poco la idea, te das cuenta si quisiéramos dejar el motivo en ese lado vos fíjate que también podríamos hacer una cadencia muy común que es esta de agarrar y hacer en la tónica do por ejemplo y el dominante con el bajo en el tercer grado fíjate el bajo como hace después voy a hacer la menor sol es una de las cadencias que ya te pasé en el otro video creo sol o sea que el bajo va bajando ¿no? vos fíjate acá también digamos ¿te das cuenta? seguimos ahí vamos a agarrar otro motivo porque tampoco es tan bueno como a desarrollarlo tanto y así seguimos jugando porque a veces uno parte de una cadencia de acordes que le gusta y a veces un motivo muy sencillito pero pasado por esa cadencia de acordes todos estos ejemplos o sea los puedes usar son inventados ahí lo que no quiere decir que sean tan buenos igual yo te recomiendo más que afanarlos crea los tuyos propios que te vas a dar cuenta es una cadencia que tenés un mundo para descubrir pero bueno o sea usarlos también acá voy a usar una cadencia voy a hacer una cadencia así por ejemplo un re menor la menor qué bonito ¿no? qué sab claro, estas cadencias suenan muy tristes porque cuando uno toca re menor piensa que la debería ser séptima entonces cuando vas al dominante cuando vas al dominante el quinto grado lo haces encima menor queda re contra menor re contra triste después podríamos hacer si demol la siete si demol le vamos a meter un motivo bien simplito algo así como el re menor hice quinto grado primero quinto grado tercero y acá podria hacer lo mismo en am quinto primero quinto tercero o también podria hacerlo como una respuesta a la anterior o sea que el primero era el segundo va a ser vamos al símol vamos al símol la siete a modo de ejemplo como para que vayas viendo de que ese motivo pequeñito que es nada que son dos notas tres notas subes sobre la cadencia como podes ir usándolas para crearlas ¿no? y te dije que al final del video te iba a poner un ejemplo con una canción no seria como para que veas como a veces el concepto el compositor puede decir yo quisiera que esto pase y tenga tal dinámica después ves como lo resolves a nivel melódico y armónico se puede hacer si queres aprender a tocar el blues en 30 días acordate que en mi Patreon tengo un curso que es una bomba son 30 lecciones diarias de hacer una lección por día y al mes sos otra persona salís tocando blues si señor 25 dólares o sea que cada lección te sale en medio de un dólar y igual no te compres una moto comprate mi curso y de paso me apoyas en Patreon y también podes hablar y decirle si tenes una tía millonaria decile que me apoyes o si tenes algún tío que tiene que blanquear dinero el tema que te voy a poner de ejemplo final el tema que te voy a poner de ejemplo final es el Aleluya de Shrek no es quien lo hizo Shrek no se quien lo hizo Cohen hizo el tema y esta en la película de Shrek que el tema dice algo así y ahora la parte que viene vos fíjate lo que hace fíjate la melodía de la melodía si hubiese los acordes do voy a hacer fa sol la menor pero ya la melodía fue subiendo ves que yo empiezo en sol ahora voy a hacer fa de vuelta fa sol y ahora voy a hacer si semi disminuido mi7 la menor o sea que recién ahí baja o sea que va subiendo vos fíjate do fa sol la menor donde esta la melodía fa sol y ahora si si se ha disminuido mi mi te das cuenta que bonito agarra tus melodías probarlas a diferentes lados proponete cosas como decir yo creo que la melodía se ha recorrido después fíjate como lo armonizas proba diferentes formas de armonización proba desplazar esas armonizaciones proba con digamos proba a a meterle más acordes en el medio proba a sacarle acordes probalo todo y cosa que tus canciones cuando las termines de digamos de desarrollar sean perfectas sean la mejor versión de esa melodía que vos querés sacar nos vemos en el siguiente video arrivederci